¿Cómo criar niños felices? ¿Cuál es el secreto de la felicidad danesa? Dinamarca, un pequeño país al norte de Europa, famoso por el cuento de Hans Christian Andersen, la Sirenita, ha sido declarado el país más feliz del mundo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Prácticamente todos los años desde 1973, son más de 40 años de estar de manera ininterrumpida entre los países más felices del mundo. Si lo piensas por un momento, es un logro increíble. Incluso el nuevo Informe Mundial de la Felicidad, creado por las Naciones Unidas, ha visto cómo Dinamarca encabeza la lista de todos los años desde que entró. ¿Cuál es el secreto de ese constante éxito? Un sinfín de artículos y estudios han intentado resolver tal misterio. ¿Dinamarca? ¿Por qué Dinamarca? El programa 60 Minutos, realizó un estudio llamado En Busca de la Felicidad. Oprah tuvo un programa sobre ¿Por qué los daneses son tan felices? Y las conclusiones siempre son las convenientemente ambiguas. ¿Es por el tamaño de su sociedad, de sus casas o de su gobierno? No pueden ser los altos impuestos, el frío o los oscuros inviernos. Entonces, ¿qué es? En cambio, Estados Unidos, que incluye en su declaración de independencia, la búsqueda de la felicidad, ni siquiera figura entre los 10 primeros lugares. Apenas está entre los 20 más felices, en el lugar 17, de hecho, detrás de México. A pesar de tener un campo psicológico completamente dedicado a la felicidad, y una infinidad de libros de autoayuda que intentan enseñar cómo alcanzar ese sentimiento impreciso, los estadounidenses siguen sin ser verdaderamente felices. ¿Por qué sucede esto? Y lo más importante, ¿por qué son tan felices los daneses? Tras varios años de investigación, creemos haber descubierto finalmente el secreto de la felicidad de los daneses. Y la respuesta es bastante sencilla. Está en su crianza. La filosofía danesa detrás de la educación y el método de crianza de los hijos, brinda resultados muy poderosos. Niños fuertes, emocionalmente seguros y felices, que se convierten en adultos fuertes, emocionalmente seguros y felices, que después repiten el mismo proceso con sus hijos. El legado continúa, y da como resultado una sociedad que se mantiene en la cima de las gráficas de felicidad, por más de 40 años ininterrumpidos. A través de este maravilloso viaje de descubrimiento, hemos decidido compartir contigo nuestro conocimiento sobre el método danés. El objetivo de esta guía detallada es ayudar a padres y madres que están a punto de embarcarse en la aventura o que ya han comenzado uno de los trabajos más desafiantes y extraordinarios del mundo. Incorporar este método conlleva práctica, paciencia, determinación y conciencia, pero el resultado hace que el esfuerzo valga la pena. Recuerda que este es tu legado. Si tú metes a educar a la gente más feliz del mundo, por favor, continúa escuchando este audio. El verdadero secreto de los daneses está en el interior. Reconociendo nuestra configuración de fábrica Todos hemos pensado alguna vez lo que significa ser padres. Ya sea antes del nacimiento de nuestro primer hijo, mientras nuestro bebé tiene un berrinche o al pelear con el niño a la hora de la cena porque no se quiere comer la comida. En esos momentos todos hemos pensado, ¿lo estaré haciendo bien? Es ahí cuando muchos de nosotros queremos encontrar la respuesta en libros o en internet o hablamos con amigos y familiares en busca de consejos de apoyo. Lo único que queremos es confirmar que estamos haciendo lo correcto. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué es lo correcto? ¿De dónde sacamos las ideas correctas para educar? Si viajas a Italia, verás que los niños cenan a las 9 de la noche y corren en los restaurantes hasta casi la medianoche. En Noruega, los bebés suelen dormir en un entorno de menos 6 grados centígrados, mientras que en Bélgica a los niños se les permite tomar cerveza. Estos comportamientos pueden parecer extraños para nosotros, pero para esos padres esa es la manera correcta de hacer las cosas. Estas ideas implícitas que a veces damos por sentadas sobre lo que significa educar a nuestros hijos son lo que Sarah Harkens, profesora de desarrollo humano en la Universidad de Connecticut, llama etnoteorías parentales. Ella ha estudiado este fenómeno durante varias décadas en diferentes culturas y ha encontrado que estas creencias intrínsecas sobre la manera correcta de educar están arraigadas en nuestra sociedad que resulta casi imposible analizarlas objetivamente. Para nosotros, parecen ser la forma en que funcionan las cosas y nada más. La mayoría de nosotros nos hemos cuestionado acerca de lo que significa ser padres. Pero, ¿alguna vez has pensado en lo que significa ser padres occidentales? ¿Te has preguntado cómo la lente occidental solo nos deja ver la manera que creemos que es correcta? Si nos quitáramos esa lente por un momento, ¿qué veríamos? Si pudiéramos vernos desde fuera, ¿cuál sería nuestra primera impresión? Una epidemia de estrés. A lo largo de los años, hemos observado un creciente problema que ha afectado los niveles de felicidad de los estadounidenses. El uso de antidepresivos aumentó un 400% entre 2005 y 2008. De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de la Salud de Estados Unidos. A los niños, se les ha diagnosticado y suministrado medicamentos para enfermedades psicológicas, incluso sin tener un diagnóstico claro. Solo en 2010, había al menos 5,2 millones de niños de entre 3 y 7 años que tomaban Ritalin, una medicina para trastorno por déficit de atención. También estamos luchando contra la obesidad y el inicio anticipado de la pubertad, o como se le conoce ahora, pubertad precoz. A niñas y niños de 7 años, se les inyectan hormonas para detener la pubertad. La mayoría de nosotros no ve esto como algo raro, pensamos que así son las cosas. A mi hija la van a inyectar, anunció despreocupadamente una madre, refiriéndose a su hija de 8 años, quien, según ella, estaba acercándose rápidamente a la pubertad. Sin darse cuenta, muchos padres son excesivamente competitivos consigo mismos, con sus hijos o con otros padres. Está claro, que no todas las personas son así, y tampoco es que quieran serlo, pero es fácil caer en una sociedad tan competitiva como la nuestra. El lenguaje a su alrededor puede ser intenso y desafiante, lo que de inmediato los pone a la defensiva. Kim es una increíble futbolista. El entrenador dice que es una de las mejores en el equipo, y a pesar de que juega al fútbol, va a clases de karate y natación, y sigue sacando ADs en la escuela. No sé cómo lo logra. ¿Cómo está Olivia? ¿Cómo le va? Nos sentimos presionados para competir, para que nuestros hijos compitan para que les vaya bien en la escuela, y logren ser como creemos que debe ser un niño exitoso, y cómo nos imaginamos que deben ser unos padres exitosos. Los niveles de estrés suelen ser muy altos, por lo que nos sentimos juzgados por los demás y por nosotros mismos. Una parte de eso se debe a nuestra naturaleza humana, y otra parte a lo que significa ser estadounidense. ¿Qué es lo que nos obliga como sociedad a ser tan competitivos y exitosos, a pesar de que ese estilo de vida no nos hace muy felices cuando llegamos a la edad adulta? ¿Y si alguna de las respuestas que tenemos para educar a nuestros hijos, o bien, nuestros parámetros educativos, están equivocados? ¿Y si descubrimos que las gafas que usamos tienen la graduación equivocada, y no nos dejan ver las cosas tal como son en realidad? Podríamos cambiar las lentes, corregir nuestra visión, y ver de nuevo el mundo. Miren cómo sí es posible ver las cosas de otra manera. Al tratar de hacerlo desde una nueva perspectiva, con una nueva lente, la pregunta surge naturalmente. ¿Existe una mejor manera? Examinando nuestra configuración de fábrica. El otro día, Jessica estaba en la ciudad con su hijo de casi tres años. Él iba montado en una bicicleta sin pedales, y empezó a empujarse hacia una calle, a pesar de que ella le pedía gritos que se detuviera. Corrió detrás de él frenéticamente, lo tomó con fuerza del brazo y lo sacudió. Estaba furiosa, asustada y a punto de gritarle. Más vale que te detengas la próxima vez que te lo pida. Jessica pudo ver cómo el niño estaba a punto de llorar de miedo. Entonces tuvo que reunir todas sus fuerzas para observar el momento desde fuera y darse cuenta de lo que estaba haciendo. Buscó en su mente otra manera de lidiar con la situación y milagrosamente, ahí se encontraba la respuesta. Se detuvo. Respiró profundamente y se arrodilló para estar a la altura de su hijo. Con voz preocupada, pero tranquila, le dijo, ¿Quieres sentir au? Mamá no quiere que sientas au. ¿Ves esos carros? Ella señaló los coches y él asintió. Los carros hacen que Sebastián sienta au. Ella sintió, la escuchó y después repitió. Carros, au. Entonces cuando mami te pida que te detengas, te detienes. ¿Está bien? Así los carros no van a poder hacerte au. No van a poder hacerte daño. Ella sintió una vez más. Al final, no lloró. Se abrazaron y Jessica sintió cómo asentía nuevamente sobre su hombro. Carros, au. Cinco minutos más tarde, se encontraron en otro cruce peatonal. Él señaló la calle y sacudió la cabeza. ¡Carros, au! Ella le mostró lo feliz que estaba brincando de arriba, abajo y aplaudiendo. No solo estaba feliz de que él se detuviera, también estaba contenta consigo misma por haberse tomado un momento para cambiar su comportamiento natural, su configuración de fábrica. En un momento tan difícil. No fue fácil, pero hacer esto cambió una situación estresante y potencialmente explosiva en una llena de alegría y seguridad. Y los resultados los hicieron más felices a ambos. A veces, se nos olvida que educar, así como amar, es un verbo que debe conjugarse. Necesita esfuerzo y trabajo para dar resultados positivos. Para ser un buen padre, se necesita ser demasiado consciente de uno mismo. Observar lo que hacemos cada vez que estamos cansados, estresados o cuando alguien nos lleva a nuestro límite. Esto es a lo que llamamos configuración de fábrica. A la forma en que reaccionamos y actuamos de manera automática, cuando estamos muy cansados para pensar. Gran parte de nuestra configuración de fábrica la heredamos de nuestros padres. Está instalada en nosotros como la placa base en una computadora. Es la configuración a la que regresamos cada vez que estamos frustrados y que fue instalada en nuestra niñez. Es cuando nos escuchamos diciendo cosas que no queremos decir. Cuando actuamos y reaccionamos de maneras en las que no deberíamos estar actuando o reaccionando. Cuando nos sentimos mal porque en el fondo sabemos que hay mejores formas de obtener buenos resultados con nuestros hijos. Pero no estamos seguros de cómo lograrlo. Todos los padres de familia conocen este sentimiento. Por eso es tan importante que observes tu configuración de fábrica. Que la analices y que la entiendas. ¿Qué te gusta de cómo actúas y reaccionas con tus hijos? ¿Qué no te gusta? ¿Hay algo que estés repitiendo de tu niñez? ¿Te gustaría cambiar algo? Solo cuando distingas las actitudes innatas que tienes como padre o tu configuración de fábrica, podrás decidir cómo cambiarla por algo mejor. En los siguientes videos te ayudaremos a identificar esos cambios positivos usando el acrónimo EDUCAR. Examinaremos algunos métodos comprobados que han funcionado en padres daneses a lo largo de 40 años. Incrementar nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y tomar decisiones responsables sobre nuestras acciones y reacciones son los primeros pasos hacia un poderoso cambio de vida. Así es como nos convertimos en mejores padres y mejores personas. Así es como creamos un legado de bienestar que podemos transmitir a generaciones futuras. ¿Hay un mejor regalo para tus hijos y para los hijos de tus hijos que ayudarlos a ser personas más felices, seguras y fuertes? Nosotros no lo creemos y esperamos que estés de acuerdo. Nuestro acrónimo empieza con la letra E. E es para enseñarles a jugar. ¿Te has dado cuenta de cómo hay una presión no siempre verbalizada sobre cómo organizar actividades para tus hijos? Si tus hijos no tienen tres o cuatro actividades a la semana, ya sean clases de natación, ballet, fútbol, no sientes que estás haciendo bien tu labor como padre. ¿A cuántos has escuchado decir que tienen copado su sábado, ocupado llevando a sus hijos a deportes, clases u otras actividades? Por otro lado, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien decir, el sábado mi hija va a divertirse? Y con diversión no nos referimos a tocar el violín, hacer algún deporte o tener alguna cita con otros niños para realizar actividades organizadas. Con diversión nos referimos a que hagan lo que quieran, con un amigo o solos, que jueguen como les plazca durante el tiempo que quieran. Los adultos suelen sentir algo de culpa cuando admiten permitir este tipo de diversión, porque básicamente sentimos que somos mejores padres al enseñarles algo a nuestros hijos, al inscribirlos en alguna actividad deportiva o al animarles a ejercitar su cerebro. La diversión a veces parece ser un desperdicio de tiempo que podría ser mejor utilizado aprendiendo algo. ¿Será esto cierto? En Estados Unidos, a lo largo de los últimos 50 años, la cantidad de horas que se les permite divertirse a los niños ha disminuido dramáticamente. Además de la televisión y de las nuevas tecnologías, también existe un miedo latente de los padres a que hagan daño a sus hijos, aunado al deseo de desarrollarlos. Estos factores han saboteado el tiempo que alguna vez tuvieron para divertirse. Como padres, nos sentimos cómodos al ver que nuestros hijos muestran señales visibles de progreso. Nos gusta verlos jugar al fútbol mientras otros los vitorean, oír a sus recitales de piano o de ballet. Nos enorgullece decir que Billy ganó una medalla, que aprendió una nueva canción, o que puede recitar el alfabeto en otro idioma. Nos hace sentir que somos buenos padres porque, al instruirlos más y darles actividades estructuradas, los estamos preparando para ser adultos exitosos. ¿Será esto verdad? Es un secreto a voces que los diagnósticos de ansiedad, depresión y déficit de atención se han disparado en todo el mundo. ¿Será posible que no nos demos cuenta de que estamos volviendo más ansiosos a nuestros hijos al no dejarlos jugar más? ¿Estamos sobreprogramando las vidas de nuestros hijos? Muchos padres se desviven para que sus hijos empiecen un año antes la escuela, o se salten un curso escolar. Los niños aprenden matemáticas y a leer cada vez más rápido. Y nos enorgullece decir que son inteligentes, ya que ser inteligentes o atléticos son características muy valiosas en la cultura occidental. Nos esforzamos para contratar profesores particulares y comprar juguetes didácticos para que sean así, el éxito del esfuerzo puede medirse a través de estas muestras claras, tangibles y valorables. Sin embargo, el juego, un propósito específico solo parece ser divertido. ¿Pero qué les enseña en realidad? Y si les dijéramos que el juego libre enseña a los niños a ser menos ansiosos, jugar les enseña lo que es la resiliencia. Y está comprobado que este es uno de los factores más importantes para convertirse en adultos exitosos. La habilidad de poder levantarse, regular emociones y saber lidiar con el estrés es una cualidad clave en los adultos saludables y funcionales. Sabemos que la resiliencia es maravillosa para prevenir la ansiedad y la depresión. Y los daneses la han inculcado en sus hijos durante muchos años. Una de las maneras en las que lo hacen es dándole importancia al juego. En 1871, en Dinamarca, los esposos Nils y Erna Jull crearon el primer tipo de pedagogía basada en la teoría educacional que incorporaba el juego. Descubrieron que el juego libre es fundamental para el desarrollo de los niños. De hecho, durante muchos años a los niños daneses se les permitía entrar a la escuela hasta que cumplían los 7 años. Los educadores y la gente encargada de organizar los programas escolares no querían que los niños menores asistieran a la escuela porque sentían que su labor primordial era ser niños y jugar. Incluso hoy en día, los niños menores de 10 años que forman parte del sistema educativo danés salen de la escuela a las 2 de la tarde y después tienen la opción de ir a algo llamado escuela libre en donde se les invita principalmente a jugar. En Dinamarca no hay un foco específico en la educación o el deporte, sino en todo el niño. Los padres de familia y los profesores se centran en aspectos como la socialización, la autonomía, la cohesión, la democracia y la autoestima. Quieren que sus hijos aprendan a ser resilientes y que desarrollen una brújula interna que los guíe durante el resto de sus vidas. Saben que sus hijos estarán bien educados y obtendrán muchas habilidades, pero la felicidad verdadera no llega solo con una buena educación. Un niño que sabe lidiar con el estrés, hacer amigos y que es consciente del mundo que lo rodea, tiene habilidades muy diferentes de las que un genio matemático pueda tener, por ejemplo. Y cuando se trata de habilidades para la vida, los daneses se refieren a todos los aspectos de esta, no solo la vida laboral pues. ¿Qué le pasa a un genio matemático que no sabe lidiar con los altibajos de la vida? Todos los padres daneses que entrevistamos comentaron que el exceso de atención y la presión sobre los niños les parecen actitudes muy extrañas. Según ellos, si los niños siempre están luchando por conseguir algo, como buenas notas, premios o el reconocimiento de los profesores o de sus padres, no lograrán desarrollar su impulso interior. Ellos creen que fundamentalmente los niños necesitan espacio y confianza para descifrar las cosas por su cuenta y para crear y resolver sus propios problemas. Esto les permitirá desarrollar su resiliencia y una autoestima genuina, pues provendrá de su animador interno y no de alguien ajeno a ellos. Locus de control interno contra locus externo En psicología, este animador interno o impulso es mejor conocido como locus de control. La palabra locus en latín significa lugar o ubicación, por lo que locus de control se refiere simplemente al grado de control que una persona cree tener sobre su vida y las cosas que le suceden. Si su empuje es interno o personal, entonces su lugar de control se encuentra en el interior. Las personas con un locus de control externo creen que su vida es controlada por factores ajenos a ellos, como su entorno o el destino. Algo sobre lo que no tienen control. Lo que los motiva es algo externo y no pueden cambiarlo. A todos nos afecta nuestro entorno, la cultura y el estatus social, pero la manera en la que sentimos que podemos controlar nuestras vidas, a pesar de esos factores, es la diferencia entre un locus de control interno y uno externo. Algunos estudios han demostrado una y otra vez que los niños, adolescentes y adultos con un locus de control externo están predispuestos a la ansiedad y a la depresión. Se vuelven ansiosos al creer que tienen poco o ningún control sobre su destino y se deprimen cuando ese sentimiento de impotencia se vuelve demasiado pesado. Las investigaciones también demuestran que en los últimos 50 años ha habido un cambio dramático y es más común encontrar un locus de control externo en los jóvenes. La psicóloga Jan Twinch y sus colegas analizaron los resultados de una prueba llamada Escala de control interno-externo, no Wix-Trickland para niños, que mide si una persona tiene un locus de control interno o externo. Esta investigación descubrió que ha habido un cambio drástico de un locus de control interno a uno externo en niños de todas las edades, desde la escuela primaria hasta la universidad. Para darles una idea de lo notorio que ha sido este cambio, en 1960 era un 80% más factible que los niños dijeran tener control sobre su vida, en comparación con los examinados en 2002, quienes negaron tener control alguno. Lo que resultó más impactante fue que esto era aún más notorio en niños de escuela primaria que en niños de secundaria o en universitarios. Eso quería decir que, cada vez más los niños más pequeños sienten que no tienen control alguno sobre sus vidas, y ese sentimiento se establece con mayor frecuencia en edades más tempranas. Este incremento en la incidencia del locus externo a lo largo de los años está relacionado claramente con el alza de la ansiedad y la depresión en la sociedad. ¿Qué podría estar causando este cambio? Espacio para crecer y aprender El concepto denominado desarrollo próximo es fundamental para la filosofía educacional danesa y fue introducido por primera vez por Vygotsky, un teórico ruso de la psicología del desarrollo. Básicamente, esto quiere decir que un niño necesita la cantidad correcta de espacio para aprender y desarrollarse en las áreas que son importantes para él o ella, con la cantidad adecuada de ayuda. Imagina que estás ayudando a un niño a caminar sobre un tronco caído en el bosque. Si al principio necesita una mano, le das la mano, pero después tal vez solo necesite un dedo para terminar de pasar, y cuando es el momento lo sueltas por completo. No lo llevas en brazos, pero tampoco lo empujas. En Dinamarca, los padres tratan de no intervenir a menos que sea absolutamente necesario. Confían en que sus hijos podrán hacer y probar cosas nuevas y les dan el espacio necesario para que crean en ellos mismos. Les proporcionan el andamio que requieren para su desarrollo y fomentan su autoestima, lo que resulta importantísimo para el niño completo. Si los niños se sienten demasiado presionados, pueden llegar a perder el entusiasmo por lo que hacen, lo que los conduce al miedo y a la ansiedad. En lugar de provocar eso, los padres daneses tratan de llevar a sus hijos a un lugar en el que se sientan seguros aprendiendo nuevas habilidades. Y después, los incentivan a que prueben algo más mientras se sienten emocionados y atraídos por aquello que es diferente y nuevo para ellos. Brindar este espacio y respetar la zona de desarrollo próximo les permite a los niños desplegar aptitudes y confianza en su locus de control interno, ya que se sienten al mando de su propio crecimiento y sus desafíos. Los niños, a los que se les presiona o exige demasiado, corren el riesgo de desarrollar un locus externo al no tener el control de su propia evolución, pues los factores externos se convierten en el fundamento de su autoestima y, por ende, ésta se vuelve inestable. A veces pensamos que ayudamos a los niños al presionarlos para que aprendan más rápido o para que den mejores resultados. Sin embargo, guiarlos en el momento adecuado de su desarrollo generará mejores resultados, no por el hecho de aprender, que además será mucho más placentero, sino porque los niños tendrán mayor confianza en el dominio de sus habilidades, ya que ellos se sintieron al mando en el momento en el que las aprendieron. El psicólogo estadounidense David Elkin está de acuerdo. Los niños a los que se les presiona a leer a temprana edad, por ejemplo, pueden leer mejor que sus compañeros al principio, pero esos niveles se equilibran en pocos años. ¿Y a qué precio? A la larga, los niños a los que se les obliga a aprender antes de tiempo, muestran niveles más altos de ansiedad y de autoestima baja. En Estados Unidos puede encontrarse una cantidad interminable de libros para tratar de reducir los niveles de ansiedad y estrés. Queremos eliminar el estrés a cualquier precio, sobre todo el de nuestros hijos. Muchos padres están todo el tiempo sobre sus hijos, listos para protegerlos en menos de un segundo en caso sea necesario. La mayoría bloqueamos el paso a las escaleras y alejamos cualquier cosa que nos pueda parecer peligrosa. Si no lo hacemos, nos sentimos malos padres y de hecho nos juzgamos y somos juzgados por no hacer lo suficiente para protegerlos. Hoy en día hay tantos aparatos para cuidar a los niños que uno se pregunta ¿cómo sobrevivían los niños hace 20 años? No solo queremos proteger a nuestros hijos del estrés, también queremos ayudarlos a cimentar su autoestima y hacerles sentir especiales. El método favorito para hacer esto es elogiándolos a veces de manera excesiva por logros insignificantes. En nuestra búsqueda por incrementar su confianza y reducir el estrés es posible que a la larga los estemos llevando hacia un camino aún más estresante. Desarrollar la confianza en lugar de la autoestima es como construir una casa bonita sin buenos cimientos y todos sabemos lo que pasa cuando llega el gran lobo feroz. ¿Cómo ayuda el juego en todo esto? Los científicos llevan años estudiando el papel que desempeña el juego entre animales, tratando de entender su sentido evolutivo y uno de los descubrimientos más interesantes es que el juego es fundamental para lidiar con el estrés. En investigaciones llevadas a cabo en ratas domésticas y monos resus notaron que al privarlos de un compañero de juego en momentos cruciales de su desarrollo estos animales se convertían en adultos estresados. Reaccionaban exageradamente ante situaciones que les exigían demasiado y no sabían lidiar con la presión al estar en circunstancias en las que necesitaban habilidades sociales. actuaban con miedo excesivo a veces corriendo temblorosos hacia una esquina o con agresividad y golpes. Evidentemente la causa de esto era la falta de juego ya que cuando tenía un compañero de juego al menos una hora al día se desarrollaban con normalidad y al convertirse en adultos enfrentaban la vida de mejor manera. Este tipo de comportamiento de pelear o huir que normalmente se experimenta al jugar activa las mismas conexiones neurológicas en el cerebro que el estrés. Piensa en cómo se persiguen los perros cada vez que juegan. Muchos animales coinciden en este tipo de juego asumiendo la posición de subordinado o atacante en una pelea ficticia creando cierto tipo de estrés. Sabemos que exponer los cerebros de crías animales al estrés los cambia de tal manera que al crecer se vuelven menos susceptibles a la ansiedad lo cual quiere decir que cuanto más jueguen mejor regulan el estrés en sus cerebros. Su habilidad para lidiar con esto mejora constantemente a través del juego al igual que su capacidad para sobreponerse a situaciones cada vez más complicadas. La resiliencia no se desarrolla evitando el estrés sino aprendiendo a domarlo y a manejarlo. ¿Estamos quitando a nuestros hijos la habilidad de regular el estrés de una mejor manera al no permitirles que jueguen lo suficiente? Conociendo el número de trastornos de ansiedad y la cantidad de diagnósticos de depresión en la sociedad no podemos evitar sentir que tal vez estamos equivocados puesto que uno de los miedos más grandes de un paciente con trastorno de ansiedad es perder el control de sus emociones. Tenemos que preguntarnos si damos un paso atrás y dejamos que nuestros hijos jueguen ¿crecerán para ser adultos más resilientes y felices? Creemos que la respuesta es sí. El juego y las habilidades de superación de adversidades En una investigación piloto realizada en niños de preescolar en un centro de desarrollo en Massachusetts los investigadores buscaban medir la relación positiva entre el nivel de juego de los niños y sus habilidades de superación de adversidades Al utilizar una prueba de diversión y un test de superación de adversidades los investigadores relacionaron cómo de juguetones eran los niños con la calidad de estas habilidades Descubrieron que sí había una correlación positiva entre el carácter juguetón de los niños y dichas habilidades Cuanto más jugaban es decir en la medida en que mejoraban sus habilidades sociales y entraban en un contexto de juego mejor lidiaban con cualquier adversidad Esto condujo a los investigadores a creer directamente en el efecto que todo esto tenía en su capacidad de adaptación en la vida En otro estudio llevado a cabo por la profesora de terapia ocupacional Luis Hess y sus colegas en un instituto de salud de Palo Alto California se propuso investigar la relación entre el juego y las habilidades de superación de adversidades en los adolescentes Estudiaron a los niños que se desarrollaron normalmente y a los que tenían problemas emocionales Al igual que en el estudio de preescolar en ambos grupos de niños hubo una relación directa entre su nivel de juego y sus habilidades Los investigadores concluyeron que el juego puede ser usado para mejorar las habilidades de superación de adversidades en especial las de adaptación de resolución de problemas y de establecimiento de metas Esto tiene sentido Solo es necesario mirar al exterior Los niños se columpian por las barandillas trepan árboles o brincan desde lugares muy altos Están poniéndose frente a diferentes tipos de situaciones de riesgo y nadie más que el niño conoce la dosis necesaria y cómo manejarla Pero es importante que ellos se sientan en control de la dosis de estrés con la que puedan lidiar pues esto hará que a lo largo pues esto hará que a largo plazo se sientan con el control de sus propias vidas Los animales y primates jóvenes hacen lo mismo se ponen deliberadamente en situaciones de riesgo brincan y se columpian en árboles mientras hacen giros que dificultan el aterrizaje En esos momentos se encuentran aprendiendo acerca del miedo y cómo lidiar con él Lo mismo sucede con el juego de pelea Los animales se ponen en situaciones de atacante o subordinado para entender los desafíos emocionales que existen en ambos lados Para los niños las situaciones sociales también son estresantes Jugar con otros puede conllevar conflicto y cooperación El miedo y el enfado son solo algunas de las emociones que los niños deben aprender para seguir jugando En el juego nunca hay elogios excesivos Las reglas tienen que ser negociadas y renegociadas y los jugadores tienen que estar al tanto del estado emocional de todos los jugadores para evitar que alguien se enfade y renuncie al juego porque si muchos renuncian el juego se termina Dado que naturalmente los niños buscan jugar con otros niños estas situaciones requieren práctica para poder entenderse con sus semejantes como iguales una habilidad vital para su felicidad futura El juego es tan importante en la manera en la que los daneses comprenden la niñez que muchas escuelas tienen programas establecidos para promover la educación a través del deporte el juego y el ejercicio para todos sus alumnos Estos programas guiados por estudiantes animan a los alumnos jóvenes y a los mayores a participar en diferentes papeles como la madre el bombero o la mascota y promueven que los niños más tímidos y solitarios se unan a ellos Este tipo de actividades divertidas y creativas donde participan grupos de diferentes edades fomentan que los niños se autoexaminen de una manera que no lo harían con sus padres o maestros reduce drásticamente el abuso escolar y nutre las habilidades sociales y el autocontrol La verdad detrás del ego y de las áreas de juego Casi todo el mundo ha escuchado hablar del ego y ha jugado con esos coloridos bloques al menos una vez en su vida Indiscutiblemente son uno de los juguetes más populares de la historia tanto así que la revista Fortune los nombró el juguete del siglo al inicio de este milenio Originalmente estaban hechos de madera pero nunca perdieron su concepto fundamental la construcción Al igual que la zona de desarrollo próximo Lego funciona para todas las edades Cuando los niños están listos para hacer una construcción más desafiante hay Legos para ellos Es una gran forma de jugar con tu hijo y ayudarlo poco a poco a alcanzar nuevos niveles Puede jugar solo o con amigos En todo el mundo se invirtieron horas y horas de juego con bloques Lego Un dato curioso que quizá mucha gente no conoce es que Lego se creó en Dinamarca Lo inventó un carpintero danés en 1932 Su nombre proviene de la contracción de las palabras Leg y Got que querían decir Juega bien Ya entonces la idea de usar la imaginación para jugar libremente estaba en pleno apogeo Otra de las grandes creadoras de juguetes y juegos didácticos a nivel mundial es una compañía danesa llamada Compang Esta empresa crea áreas de juego para exteriores que han ganado numerosos premios en diseño por su simplicidad calidad y funcionalidad y que promueven el juego infantil La misión de la compañía siempre ha sido fomentar el juego saludable como factor importante en la educación de los niños Su primer juego fue desarrollado accidentalmente hace más de 40 años cuando un joven artista danés se dio cuenta de que su colorida instalación creada para dar vida a un aburrido complejo residencial estaba siendo usada como área de juego por los niños más que para la admiración de los adultos Compang se ha convertido en el principal distribuidor de áreas de juego en el mundo es importante notar y destacar que un país con solo 5 millones de habitantes es el líder mundial de juguetes y áreas de juego para exteriores así que la próxima vez que encuentres a tus hijos columpiándose en las ramas brincando entre las piedras o jugando a luchar con sus amigos y quieras intervenir para rescatarlos recuerda que es su forma de aprender cuánto estrés pueden soportar cuando están jugando con un grupo de niños problemáticos y te sientes obligado a protegerlos recuerda que están aprendiendo acerca del autocontrol y también habilidades de negociación con diferentes tipos de personalidades pues es la única manera de mantener el juego vivo es la manera de poner a prueba sus habilidades y desarrollar su capacidad de adaptarse a cualquier proceso mientras más jueguen más resilientes y socialmente adaptables serán es un proceso natural ser capaces de lich got o jugar bien es el bloque de construcción sobre el que le levantarán un futuro imperio de felicidad consejos para jugar uno apaga la televisión u otro dispositivo electrónico por ejemplo el celular la imaginación es un ingrediente esencial para que el tiempo de juego tenga un efecto positivo dos crea un entorno enriquecedor algunos estudios han demostrado que tener tiempo de juego en un entorno sensorial facilita el desarrollo cortical del cerebro tener una variedad de materiales que estimulen todos los sentidos vista oído tacto olfato y gusto ayuda a mejorar la activación cerebral a lo largo del juego tres que el arte sea tu aliado los cerebros de los niños crecen al crear arte por eso no debes enseñarles cómo hacerlo solo dales los materiales necesarios y deja que echen a volar su creatividad espontáneamente cuatro deja que exploren el mundo exterior trata de que salgan la mayor cantidad de tiempo posible que jueguen en la naturaleza no importa si es en el bosque en el parque en la playa o donde sea busque espacios en los que te sientas seguro dejando que sean libres y que exploren el medio ambiente en estos lugares realmente pueden dejar volar su imaginación y divertirse cinco combina niños de diferentes edades trata de juntar a tus hijos con niños de otras edades esto mejorará su zona de desarrollo próximo les facilitará el entendimiento del otro y ambos se ayudarán a llegar a un nuevo nivel naturalmente de esta manera los niños aprenden al mismo tiempo a ser la estrella del juego y a cooperar con las más grandes aprenden a participar así como desafiar el juego esto les enseñará acerca del autocontrol y de las habilidades de negociación tan importantes en la vida seis deja que sean libres y que se olviden de la culpa no necesitan que un adulto los guíe o tener juguetes específicos cuanto más los dejes tener control de su propio juego usar su imaginación y hacer todo por ellos mismos lo harán aún mejor las habilidades que están aprendiendo son invaluables nos preocupa tanto su aprendizaje u organizarles actividades que olvidamos la importancia de dejarlos jugar con libertad deja de sentirte culpable y de pensar que eres un mal padre por dejarlos solos deja de sentirte culpable y de pensar que eres un mal padre por dejarlos jugar jugar es lo que les hace falta siete sé genuino si quieres jugar con tus hijos tienes que ser 100% genuino en lo que haces no temas verte como un tonto deja que ellos te guíen no te preocupes por lo que los demás o tú mismo podrías pensar vuélvete como ellos y hazlo aunque sea 20 minutos al día si te resulta complicado aunque sea solo un rato de juego pensando que tienes su edad vale más que cualquier juguete que puedas comprarles deja que también jueguen solos el juego a solas es sumamente importante para los niños cuando juegan con sus juguetes procesan nuevas experiencias conflictos y eventos de su día a día al adentrarse en un juego donde la imaginación desempeña un papel importante y al usar diferentes voces pueden recrear lo que pasa en su mundo y esto es extremadamente terapéutico además los ayuda a desarrollar sensibilidad hacia la fantasía y la imaginación 9 crea una carrera de obstáculos trata de construir carreras de obstáculos con pequeños objetos colchones o si es necesario crea un espacio en casa donde los niños pueden moverse y utilizar su imaginación dales libertad para jugar trepar explorar y crear y por favor no te estreses demasiado 10 involucra a otros padres de familia involucra a otros padres de familia en esta saludable manera de pensar acerca del juego mientras más padres la practiquen más niños formarán parte de este juego sin adultos algunos pediatras en Estados Unidos han creado guías para demostrarles a los padres que el juego es saludable es valioso para los niños y debe ser fomentado y hablado con los demás 11 evita intervenir demasiado rápido trata de no jugar con tanto rigor con otros niños y de intervenir antes de tiempo por querer proteger a tu hijo de los demás a veces aprender a lidiar con niños más difíciles les enseña importantes lecciones de autocontrol y resiliencia 12 déjalos ir deja que tus hijos hagan cosas por su cuenta cuando sientas que debes rescatarlos da un paso atrás y respira profundo recuerda que están aprendiendo algunas de las habilidades más importantes para el resto de sus vidas de sus vidas y respira